En el marco de trabajo que lleva a cabo la Comisión Especial Investigadora de los Planes de Intervención en los Barrios Críticos, la instancia parlamentaria recibió al Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. En la oportunidad, los integrantes conversaron con la autoridad sobre el estudio que detectó cerca de 400 barrios críticos en el país, la mayoría en la capital. La mayor proporción está en Santiago y por eso hemos propuesto actuar en concordancia y tal como lo hicimos en San Joaquín, en La Legua, también ir a Bajos de Mena en Puente Alto y a Parinacota en Quilicura. Lo importante de los barrios críticos es que hay una descoordinación del Estado que duda cabe cuando hay psicólogos de distintas instancias que están hoy día participando y los niños reciben la visita de distintas autoridades, distintos psicólogos y finalmente miran más vulnerables y más desprotegidos que antes. Por su parte, el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, agregó que en ese aspecto ya trabajan en la solución del problema aplicando diversos métodos. Lo que estamos haciendo hoy día como Intendencia es coordinar un esfuerzo multisectorial en tres barrios críticos que son Bajos de Mena, La Legua y en el caso de La Parinacota. Son barrios de alta complejidad porque no es solo un problema de delincuencia, también hay un problema de hacinamiento, de problemas urbanos, de problemas sociales, de falta de equipamiento. Entonces, estamos haciendo un plan integral en el cual el foco en el tema del microtráfico es uno de los elementos, pero el desarrollo urbano y el mejoramiento de las condiciones de vida es parte también de la misma estrategia. En ese sentido, el diputado Claudio Orregada coincidió con el Intendente en que la coordinación integral es la forma más adecuada de trabajo. Todas las estrategias que se tienen que aplicar tienen que ser integrales, tienen que contemplar el aspecto penal, tienen que contemplar el aspecto policial, la inteligencia policial. Uno se pregunta por qué en estos barrios hay tanta proliferación de armas, con tanta facilidad que acceden los delincuentes a las armas, hay que hacerlo desde el punto de vista urbano, habitacional. Por lo tanto, un solo aspecto es insuficiente y así ha quedado demostrado en la legua. Tiene que ser una cosa integral, bien coordinada, bien dirigida. Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida apuntó a que uno de los factores que inciden en hacer más vulnerables a estos barrios es la entrada de drogas y traficantes, lo que a su juicio se ve favorecida por el desmantelamiento de los planes de contingencia del gobierno anterior. Este gobierno lo que ha hecho es desmantelar el plan Frontera Norte, que era lo que hizo el gobierno del presidente Piñera, que fue exitoso. Pero no hemos visto la misma inversión ni hemos visto la misma fuerza en potenciar estos planes de frontera que evitan que entre la droga, porque cuando la droga entra a los barrios, la verdad es que combatir la droga en los barrios es muy difícil. Y estos barrios críticos se van formando justamente con este hacinamiento, con esta pobreza, con esta marginalidad y también, obviamente, reinadas y gobernadas por el narcotráfico, por el narcotraficante. Y enfrentarlos dentro de la ciudad demanda fuerzas policiales, demanda recursos del Estado y eso, obviamente, es muy difícil de realizar. La comisión se encuentra aplicando un intenso plan de trabajo que incluye la realización de sesiones en terreno y en ese contexto, el lunes recién pasado, se realizó en la sede de la Junta de Vecinos de la Población La Legua Emergencia, ubicada en la comuna de San Joaquín, donde el diputado Jackson criticó el desempeño del presidente del presidente de la comisión. Lo interrumpe, lo humilla desde nuestro punto de vista y eso lo que hace simplemente es alejar el objetivo de la comisión. Nuestro objetivo es, y debiese ser, lograr entender, comprender cuáles son los aspectos que hoy día están vulnerando los derechos de nuestros compatriotas en las zonas críticas y, lamentablemente, el presidente profundiza esa estigmatización y esa vulneración de derechos. Se estima que la instancia parlamentaria entregará un informe en un plazo no superior a 180 días y se espera que también se pueda constituir en otros barrios críticos.